No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente Y así podrán comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta ¿Por qué necesitamos ser transformados? porque hay una lógica diferente en nosotros Hay una lógica diferente para la cual hemos sido llamados para vivir La transformación en nuestras vidas requiere un aprendizaje Y nosotros a veces lo que queremos es que Dios nada más venga y nos toque en un momento Y decimos nuestra vida ya fue transformada ¿Por qué? Por solamente un momento de oración o solamente por un momento en el que sentimos la presencia del Espíritu Santo Y por supuesto que hay momentos así, por supuesto que nuestra transformación tiene muchos momentos Que van marcando esos encuentros personales con el Espíritu Santo Pero se nos olvida que la Biblia enseña que la transformación requiere aprendizaje El ser transformados requiere aprender a pensar diferente Porque el mundo nos forma para pensar de una manera El mundo nos forma para pensar de cierta, para reaccionar, pensar, para relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor De cierta manera el mundo tiene su sistema de valores que se nos está inculcando cada momento y a cada instante El mundo tiene, ejerce estas presiones sobre nosotros los discípulos de Jesús Para que nos conformemos a la manera, que nos amoldemos a la manera en la que este mundo suele hacer las cosas Y por eso nosotros a veces olvidamos que el mundo que nos rodea, la cultura que está a nuestro alrededor Necesita ser cuestionada y nosotros no lo hacemos Y entonces ¿Qué hacemos? Terminamos viviendo vidas tan consumistas como todos los demás Estoy ahogado en deudas pero tengo el último iPhone verdad No puedo pagar la casa pero tengo una pantalla gigante Entonces nos metemos en ese patín consumista verdad Somos personas que nos volvemos igual de machistas que el mundo a nuestro alrededor Y vemos a familias enteras que ven a las mujeres como que si vivieran en función de las necesidades de los hombres Y vivimos como personas como cualquier otro en el mundo a nuestro alrededor En lugar de apreciar y valorar a las personas como creación de Dios que lo son Somos personas que estamos sometidos a una presión constante de que vivir en inmoralidad sexual está bien Que no hay ningún problema ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace, porque es una forma de sacarnos nuestro estrés y nuestras tensiones Entonces ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y dejamos de cuestionar estas cosas Un mundo que se rodea de desesperanza en un momento como el que vivimos Y nosotros simplemente dejamos que eso se meta, se filtre en nuestro corazón, se meta en nuestro ser Pero Dios nos llama a vivir la vida de una manera crítica A cuestionar la cultura y el mundo que nos rodea Y me parece tan interesante que se nos está enseñando Que para ser transformados entonces tenemos que aprender a pensar diferente Porque muchos, muchos cristianos se enfocan solamente en los comportamientos En cómo debe comportarse una persona Ahora el comportamiento es muy importante Porque esto es lo que está haciendo Romanos Uniendo ambas cosas, creencias con comportamientos Pero el problema es que nosotros empezamos muchas veces por el comportamiento nada más Y tenemos que entender que como disipuladores Como personas que queremos ayudar a otros Nosotros disipulamos las vidas de las personas a través de disipular sus pensamientos No simplemente sus comportamientos La forma en la que yo me comporto con los demás Como yo reacciono cuando estoy estresado Como yo reacciono cuando estoy enojado La forma en la que yo me comporto en el mundo de negocios La manera en la que yo trato a mi familia, a mis semejantes La forma en la que trato a los demás La forma en la que me relaciono con Dios Todos esos comportamientos tienen su raíz en lo que está pasando en mi mente ¿Qué está pasando en mi mente? En mi mente yo tengo ciertas cosas que me dicen lo que yo considero que es Dios Mi concepto de Dios está acá Mi concepto de los demás está acá Mi concepto del mundo a mi alrededor está acá En mi mente Y conforme lo que yo estoy pensando de Dios Así me relaciono con Él Si yo pienso que Dios es alguien a quien no le intereso para nada O si es alguien que no tiene ninguna relación con mi vida Entonces yo me voy a comportar de esa manera Si yo pienso de otros como gente que no tienen valor Entonces a mí no me va a causar ningún remordimiento El simplemente pasarles por encima y hacerles daño Y que otros pierdan oportunidades muy buenas O que otros sufran consecuencias muy graves Y a mí no me va a doler ¿Por qué? Porque no los estoy viendo como Dios ve a mi prójimo Si veo al mundo a mi alrededor de una manera tan pesimista Pero el mundo cada vez está peor Cada vez está más mal Y esto está terrible Entonces empiezo a vivir con desesperanza No vivo pensando en que podemos trabajar por un mejor mañana No vivo pensando en que podemos cambiar Y transformar las cosas a nuestro alrededor En un mundo que nos quiere empequeñecer En un mundo que nos quiere usar En un mundo que no nos quiere dar ningún valor Yo creo que todos necesitamos esa voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Pero un problema que yo he visto es que Hay personas que se acercan a Dios A la iglesia Y a todo lo que se puede ofrecer En la casa de Dios ¿Verdad? Consejerías O cursos Esto, esto y lo otro Pero se acercan a esto Centrados en sí mismos Y lo vemos como simplemente Una herramienta más de superación personal Dios Y toda su palabra Dios y todo lo que Él tiene Yo lo reduzco a mí Y lo veo como una herramienta De superación personal Simplemente una forma de ser mejor papá Ser mejor mamá Ser mejor esposo Ser mejor empleado Ahora Yo estoy seguro que cuando buscamos La voluntad de Dios Todas esas cosas pasan Por supuesto que sí Pero el problema es cuando Toda nuestra vida Y toda nuestra relación con Dios No está centrada en Dios En honrarlo a Él En agradarlo a Él Está centrada en nosotros Y superarnos como seres humanos Nada más Yo creo que por eso es que muchas personas Pueden simplemente Hacer los movimientos Los comportamientos Lo que llamamos usualmente Ya los más panderetas Como religiosidad ¿Verdad? Simplemente se quedan Como en las cosas superficiales Pero nunca llegan A la raíz De lo que su vida Está necesitando Una transformación De la manera En la que vemos el mundo Que sólo puede venir A través del Espíritu Santo Y la palabra de Dios El propósito Para el cual necesitamos Esa mente renovada Es poder ampliar Nuestra perspectiva Y nuestra mirada A todo Todas las posibilidades Del reino de Dios Que no nos hemos dado cuenta Hay posibilidades Tan grandes Del reino de Dios De las cuales Ni siquiera te has percatado Porque está sintonizado En otra frecuencia Diferente a la que Dios Te está hablando Mientras lloraba Y meditaba En esta palabra Dios ponía en mi corazón Eso como hay personas Que se sienten perdidas Hay personas Que se sienten Tan desorientadas ¿Y por qué se sienten Desorientadas? ¿Por qué se sienten Perdidas? Porque su mente Está siendo más influenciada Por el mundo que le rodea Que por Dios Y su reino Hoy en el nombre de Jesús Que sea un día En el que Dios Amplíe nuestras perspectivas Dios queremos ponerte En primer lugar Queremos ponerte En el centro Dios queremos Que tú seas Quien dirija Todo nuestro corazón Y nuestra vida Y todo nuestro caminar Señor Dios Amplíe Dios Amplíe Gracias por ver el video.